Tengo el demonio prendido, 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 yeah Tengo el demonio prendido, 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 yeah Brujas desalen, impacienta a ver si arden La mesa llena de copas vacías hizo tarde Viendo las flores de este campo que nunca brotaron Ya desde niño dijeron que iba a salir malo Le echó la culpa al vaso pero ya sé que soy yo La mala vibra, vuelvo a tener la sensación Que todo se va haciendo oscuro y tú vuelves de nuevo A puñalarme sin piedad el corazón Nací en verano, tengo la sangre hirviendo Y un carácter que dije cambiaría pero bueno ya lo iremos viendo La envidia es mala bebé y aquí no para llover Para tanto piquete nuevo me tengo que mover Con un cristal marrón parece Jaco, Islas del Carmen Comiendo tacos al pastor Salma Hayek Tengo el demonio prendido, las gatas al lío Yo voy con los míos, preguntan quién son Off de 500 bolos, las cádenas de oro Los sellos son de oro, preguntan quién son Tengo el demonio prendío, las gatas al lío, yo voy con los míos, preguntan quién son Ofi de 500 bolos, las cadenas de oro, los sellos son de oro, preguntan quién son Con un ciego que parezco al cigala, vosotros brilláis mucho pero poco tiempo como una bengala Inchala, me echaron de la sala como a Haaland, todo rosa como prometacina No hay comida en la cocina, tan solo droga, aquí nadie se chiva solo hasta que le interrogan Yo no sé nada de eso, mi perfil es bajo, la mala vida te hace, faltar días al trabajo Dame tu cus como el pejo, soy Dani Trejo, estar de nuevo en el fango, pa' mi no es nada nuevo Rondas infinitas con el viejo, Sara Gebo, juegos con magia negra pero yo no juego Nos ven en la distancia, con la ropa de Francia, fragancia de Versace en el cintuna H Pa' los que me quieran ver muerto, que sepan que aún respiro y que sigo estando suelto Tengo el demonio prendido, las cartas al lío, yo voy con los míos, preguntan quién son Offi de 500 bolos, las cadenas de oro, los sellos son de oro, preguntan quién son Tengo el demonio prendido, las cartas al lío, yo voy con los míos, preguntan quién son Offi de 500 bolos, las cadenas de oro, los sellos son de oro, preguntan quién son Tengo el demonio prendido, 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 yeah Tengo el demonio prendido, 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 yeah Tengo el demonio prendido, prendido, prendido Tengo el demonio prendido, prendido, prendido